Ah, acá también está el que hace chiquito y grande a los otros. Lo menos que voy a visitar la zona del sol. Estoy dentro de un hombre encantado. Voy a volar contra la pared. Ahí está tirado al blanco. No lo encontraba. Y vos no sos. Es que son todos iguales. Realmente son todos iguales. A ver, a ver... ¿Qué tiene que ponerle? No, espérale. Disculpalo por aquí. A ver, a ver... Es que ya hay tanto traje. Me parece el de Frankenstein. Que vimos antes en la zona del Seed. Pues a tope, ¿no? Otros avisa es el ideal para un gorro con negris. ¡Pues le encantan los gorros y la ropa a esta gente! Tenemos que poner una sastrería directamente acá. Pues eran de plata. ¡Pues le encantan los gorros! ¡No se lo que pasa por acá! ¡Gracias! Vamos a ver... Tiene que estar por acá. Dejaremos este sitio precioso rápidamente. Ya está tan de bonito. Yo no tengo un gorro con negris. Bien. ¿Vos no eras…? No activo una nueva misión a la vez porque luego me pierdo el que me dio la misión, ¿no? Y hay que ponerle el atuendo al que te dio la misión. Borro con el Iseagar. ¡Buena! A ver, a ver, a ver… Y ahora que quieran, ¿no? Entendos de fútbol americano para marcianito. Entendos de animadora. Bueno, frente de fútbol americano, ¿qué será? Esos son hombres, las presiones son piratas y luego son animadoras. Esto es muy variado, ¿no? No, 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 no. Pero si yo era un destacador de sombreros, la gente es especial fijarse en mí. Bueno, por esta también llamaba la atención, es bastante llamativo el tráfico. Pero bueno, si querés un destacado sombrero, vamos a buscártelo, porque somos así, nosotros somos… Como una sostrería, pero un volante. Bien. Medias… Podemos ir, luego. Por eso hay un tipo… Desatacador… Sí, es que sé que es llamativo, esto es río lo que es. El tráfico que... Dios, me está chocando todo. Vamos a ver ahora el trajecito. Ya tenemos... Página tras página tras página. Si, es la que tienes puesta en la cabeza, hola. A ver, capaz que se la puso el otro sin querer. ¿No era esta? ¿Cómo que no era esa? Este sombrero ha distinguido, ¿viste si es un sombrero distinguido? A ver, a ver. Bien. ¿Te elbogeaste, amiguito? Ahí está, se elbogeado. Perfecto. ¿Qué ropa querés? Si me ayudo a convertirme en bruja te prometo que no te haré ningún conjuro. Bueno, vamos a que seas bruja ahora. Aquí para el otro lado, así que vamos a usar a tiro blanco porque no voy a hacer larga distancia sin caballo. Tampoco sea en super larga distancia, pero bueno. Ahora tenemos a tiro blanco, ¿no? Lo cierto, la pistola. No sé qué pasó con la pistola. No sé qué pasó con la pistola de la desaparición. No sé qué pasó con la pistola de la pistola de la pistola de la pistola de la pistola. No sé qué pasó con lo mismo. ¿Puedo buscarle a las pistolas de la pistola de la pistola de la pistola de la pistola? de la plataforma, más que de mi habilidad. Defiendo de que esta cosa se enganche. Bien Bien, 30. La vuelta no es complicada. Perfecto. Me halla el diorito. Claro que sí, me encanta ese caracinazo de oro. Y para variar un poco, ¿no? Tiene algo que no sé. Tiene ropita, ¿no? Hola Pero ya lo hice esto. Perfecto, me voy a una estrella de oro. No sé por qué, pero me voy a una estrella de oro. Y a ver... No sé por qué. Estelar Bueno, va. Tres ahora otorgado. Voy a dar pelotazos. Misión cumplida. Y ahora no aparezca con la misma misión otra vez, supongo que... No? No? A los ciudadanos les encanta que los chuten. Prueba a enviarlo los manejos que pueda por encima de la partería de Cactus. A ver... Un igual de campo. Bueno. Bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Fue malísimo, ni siquiera pasó a la parte. La bruja metejando con el poder de fútbol, ¿no? A ver, la bruja metejando con el par de fútbol meter, ¿no? ¿No lo busco? Un 18-18 metal Bien, desaparecio de repente Ya le hicimos esto No, no voy a volver a hacer eso porque ya lo hicimos. Bueno, vamos a dirigirnos a la fortaleza de S.A.R.D. para ver que tal es. Hace rato lo tenemos abierto y no hemos ido. He notado un corte, pero bueno, realmente dejé de grabar. Me cuenta que la veo bastante. Y bueno, ahora he continuado luego de un buen rato. Y de separar un poco las partes. He estado editando y bueno. Ahora estoy volviendo a grabar después de un ratito. Disculpe por las veces que no salgo, pero bueno, yo grabo todo junto casi. Y hay bastantes partes de buena. Se pasó bastante rápido el tiempo. Muy amplia esta zona. Atuendo de pionera. Curioso. No está mal el atuendo. Atuendo bastante bonito. No se lo hayan hecho de que se va a hacer fuego. Como el de Wally. Que lo usamos un poquito, ¿no? Seguido el de Wally. La zona del ser, por supuesto. Recupera la pistola láser. Bueno, Sard, ¿cuándo te llamamos? No sé. A ver... Perfecto, me parecía que esto era para eso. Está difícil impulsarse. Ahí está. Es lo que me decía el tutorial. Con el click haces un salto parejo. ¿Y ahora? Ah, ya tengo que ir. Y acá vinimos de gir al otro. No tocó eso de una forma intenso, ¿no? Se me cae, va. Miren un susto importante, ¿eh? ¿Cómo que no llego ahí? ¿Dónde voy a llegar al final? Aquí. Mi cocker. Sí, mi cocker está abajo. Porque no sabía que esa cosa se mueve bien. Yo ya tengo confiadito y ¡pumba! Bueno, por lo menos ya sé cómo hacer los saltos de paredes y esas cosas. Y el camino, y al final, en realidad no habíamos usado nada. Había manqueado más que otra cosa. Ahora es que sabes cómo se hace, pues va más rápido. Voy a tratar de que cambie porque ya me pasó. Perfecto. Una pequeña brayada tiene. Estas cosas se mueven. Pero se me mejor saltar que colgarme y eso. Bien, voy a hacerlo rápido porque si no termino volviendo para atrás. En pocas palabras. A ver. Matando el hombre del árbol. Tampoco estoy mal. Me ha gustado, me ha gustado con eso. No soy la pistola láser. Voy a apuntar y disparar uno de siempre, ¿no? ¿Qué pasó? Interesante. Esto es una superpistolota para vos. El puerto espacial te da la bienvenida. Para volver a casa, el teletransportador requiere energía. Ya saben, rompemos todo hasta que llegamos al final y conseguimos lo que buscamos. Igualmente es así las misiones. Hay que darle muchas vueltas, mucha ciencia. Rompe todo, mata todo hasta que llegues a los objetivos. Supongo que habrá que activar varios interruptores para abrir las puertas. Había un círculo tirángulo cuadrado, creo. Las puertitas eran como tres puertas. Una sola apaga la otra. Así que bueno, vamos a ver cómo se consiguen. Oz, ¿no te enganchas? A ver, ¿no te agarras? Dios, ¿cómo voy a subir si no te enganchas? Estoy tan acostumbrado a que se enganche que ya se me cuesta. Ya lo entregamos. Perfecto. Supongo que habrá que destruir eso o esquivarlo, no sé. Pero primero... Yo no rey. No está mal tampoco. Supongo que habrá que continuar por ahí. A ver, dice... Para abrir las puertas cerradas con llave y dispara el cañón contra el objetivo adecuado. No. 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 No me gustan. Este es el... Esta zona. Raro que no haya efectos de sonido, capaz que está buggeado. No sé. Vamos a ponerle aquí por acá. No sé, hay una... Es una fichita, la vemos todos de aquí. No tenemos prueba de uso por mantenernos rares esta vez. Acá puedo, ah. Perfecto. Oh, le agradecen toda la cara. Coño más que encontramos. Vamos por acá, no, por acá hay un serpentín. Están de las flores. Bueno, esta hora es el de la tienda que menos me gusta de lo que notamos, pero son todas bonitas. ¿Cómo se llega hasta ahí? Ah, para abajo, claro. No. Ah, esto es un triángulo, entonces hay que disparar al triángulo. Ya entendí. El otro era un círculo y hay que disparar al círculo. Como la otra tienda era un círculo azul, pensé que simplemente era una mira normal, un torrent. La mayoría de las miedas son así, un círculo. Un círculo. No, no, no. No, no, no. Me voy lejos, que no me tiraría. Verde, rojo, azul. 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 Bueno, se agarra lo de arriba o de abajo y o directamente tirarme y caerme y no hacer nada. Ok, a ver. Yo creo que se agarra el de abajo y luego el de arriba, pero normalmente no es posible agarrar el de arriba y listo. ¿Y ahora qué? Ah, acá. Me encanta chocarlo. Tengo una pistola super poderosa, pero me encanta chocarlo. Es una gana esto. ¿La puedo subir? No. ¿Así o algo? Ah, no, es una puerta o es un coso. No sé si es una puerta o un... O es una de las cositas que tengo que juntar. Bien. El teletransportador ha obtenido energía. Ahora te permitirá volver a casa. Ah, ¿ République? Sí. Tal vez estoy a plato. Esta es la puerta delante, que no podíamos pasar. No sé si es algo... o no. Estrella de oro otorgada, no encontramos todo, aquello no es salvo, es el de la puerta Estrella de oro que es por... ya está perdonada, ahora sí, ya está perdonada, ha encontrado todas las herramientas de presión de Sord en la casa de Sidd, el Vaya Encantado y Sord, bueno hay una también que es de Sord, entramos dos estrellas, una son pareces, una con Sintoro de Sord, y entra por todas las tres casas que entramos Correcto, nos podemos ir ahora mismo entonces Bueno, una sola más que completamos y encontramos todo, si no me equivoco No está nada nada mal, siempre completar cositas es bien Voy a ir volviendo al espacio, al infinito y más allá Bueno, ya tenemos la zona de Sord, nos faltan dos zonitas por ver, que vamos a verlas ahora mismo Perdón 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 Tenemos una nueva prueba, parece que no tenemos nada, ahora lo pruebo Bueno, ahora sí, porque tengo ganas Hmm... Creo que aún las misiones no están que voy a ir, sino que son infinitas O sea, me parece que es infinita esa misión, para que hagas el mejor tiempo parece ser Eh... Creo que la ciudad es tatuada, la futurista A ver, por futurista solamente sea cambiar solamente la ciudad o todo, no todo debe ser Ahora tenemos, eh... Ahora falta algo especial para los pequeñines y para los... humanoides Atuendo de explorador especial Atuendo de pilotos Pilotos y poder pasar Vale No, pero aquí no es tan grande Ah bueno quería hablarte, bueno Poder pasar, poder pasar Eh... Poder pasar y poder pasar Ah... Toma, vato no se que acabo de hacer, pero que encima una estrella ¿porque fue? resucitado, no tengo... me quedo 3 ciudadanos zombies no se porque hice eso, pero bueno a ver si me acuerdo de que eran los disfraces porque ese es el gran problema, no recuerdo que disfraces son bien, este es uno este es otro, bien, está bastante bueno y me falta el de los malasianitos, que era el florefacial, pero... vos no sos florefacial, vos no sé ni qué es bueno, no es florefacial obviamente, pero vimos un malicito de calabaza pequeñín, no venid para acá, así te puedo cambiar la tuenda y no, ¿estás? no es florefacial no es florefacial no es florefacial no es florefacial Ah, le puso una tienda de momia. Resultador Maestro, me dieron una estrella de oro para hacer esto. Pero sigue siendo sin ser lo de... ...eloporte espacial. Bueno, pero era una misión también. Bien, algún día vamos a encontrar lo que es. Es que yo no pensé que eran... Ahí está. Ciudad de puso. Pensé que era un traje espacial, no un traje de momia. Esta misión cumplida. Yo tengo como casi 20.000 monedas. ¿No me dan el ahorrador? Parece que no. A ver qué más hago. El perro solo es genial. Quiero ser como él. ¿Puedes ayudarme? Sí, ya saben lo de decir. Vamos a buscar una ropita que sea del emperador Oso. Oh, no. Mira que es arriba. ¿Pero cuántas veces me van a hacer subir acá? ¿De veras? Unas 20 veces en el juego. Capas quemado. Normalmente no sé. Pero llevan una buena cantidad de veces haciéndome subir acá. Podrían poner un defensor, no sé. No sé. No. Bueno, también vamos por acá. Los dos llegan al mismo lugar, así que... Ya también es lo mismo que arme o no. Porque los dos llegan acá. Entonces... Bueno. No atendemos eso. Está bastante bueno. Hay que tener que estar bueno. Al diferente maya. Por cierto, hay cubierto... En los controles. Tenemos este arma. Que no hemos probado todavía. Es con Shift y la ruedita al corazón. Vamos a ponerle la ropa de Ser. ¿Dónde está? La ropa de Ser. Que esta sí es bastante... Notoria. A ver, ropita de Ser, ropita de Ser... Dios, que cantidad de atuendo que tengo para los humanoides, ¿no? La ropa del boss. Ahí está. De Ser... Pues para Ser... Todo de Ser... No ha sido de Ser. Lo verdad es que no dice nada, ¿no? ¿Vos que serás lo de la carrera o no? No. Si lo de la carrera. Y bueno, como les voy a decir. Tenemos este arma que hemos usado. Y bueno, tenemos un blanco para la nave especial Somos malísimos A ver, vamos a usar estas cosas que no me he usado, no me he usado poquitos realmente Hola Hola No me interesa que me dé la misión, quiero hablar con uno de las tuyas, de tu especie hay una misión que es agrandarlos muchas veces o encojarlos muchas veces, una estrella ahora estamos al que quiero hacer vamos a hacer así ¿donde hay pequeñina? ahi esta, boss por ejemplo quiero hacer Wall-E un ratito, no se, mola el latiendo de Wall-E así que vamos a hacer Wall-E hola perfecto, y vamos a agrandar a un Wall-E tengo un mini Wall-E acá tenemos un supermanacianote ah, por un tiempo limitado es un Wall-E en serio este ya que grande el este para ser lo pequeño y grande que grande el este para ser lo pequeño y grande ahora te tocó maestro del agrandamiento como verán nos dieron una estrellita por hacer estas cositas una estrella de oro y también nos dan una estrella de oro por usar el reducer por cierto, no he visto como queda un tiro blanco pequeñito un tiro blanco pequeñito un tiro blanco ee cerca no! μέijano ia ja 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 ja! hats es un chon factorio super grande achei que bello n ehh aiaya ¿Una más? Tiene que ser una más y ya está. Disculpen que te voy corriendo mucho tiempo con esto, pero bueno. ¿Cuántas posas que tengo que tirar? No sé cuántas son, normalmente son como 5 veces hacer algo y listo, viene la estrella. Me desaparece el morciano que está acá. Me acaba de desaparecer, ¿en serio? Perdón, no quería pegarte un pelotazo, quería tirar todo esto, pero no sé qué pasó. Bueno, ya no me dan la estrella, así que buah. Quiero hacerlo hacer, ¿no? Se cumplen por la pared de tiempo, pero... Tres de oro. Arco iris. Ahora voy a volver con palma. La ciudad no me encanta el poder de cerca, la ciudad no me encanta el arte. Fantasmas. No se le da tarde. Dedicado el tiempo a... Valar las cosas pequeñas. Maestro de erupción, sí, este. O sea, es... Lo dejo así. Cosas pequeñas y... Bueno. No funcionan con objetos y lugares quietos. Capaz que no funcionan con ítems. Y aquí tengo que tirárselo a... Personitas. O sea, el último y luego... Luego lo seguiré haciendo, pero... Hay una misión con esto. Bueno, pero en otro momento. Vámonos. Vámonos. Rápidamente. Con el pequeño... Tiro al blanco. Tengo que estar la misión de las pelotas. Y es... O esta la misión de las pelotas. A ver. Bueno, eso no lo voy a hacer. O no ahora mismo. Vamos a... Voy a quepar el tinaje. Porque no hemos visto hasta ahora como es.